Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue con su empeño de ceder a los tres canteranos al Ajax. Esos tres canteranos, como ya mencioné en un anterior vídeo, son Oriol Busquets, Miranda y Ricky Puig. Pues este último ha explotado, ya no puede más, ha explotado contra Valverde y contra el Barça y dijo textualmente, quiero quedarme aquí, no me he planteado ninguna cesión. Y yo creo que tiene toda la razón, porque Ricky Puig tiene calidad más que suficiente para estar ya, incluso este año, en el primer equipo. Y Valverde tiene que dejar de menospreciar a la plantilla y tiene que espabilarse, pero ya. A ver cómo acaba este tema, me da a mí que esto no huele, no huele bien, creo, ojalá, ojalá que me equivoque, pero yo creo que este tema, creo que va a acabar mal. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.